En luna, en el norte de amor, cuanta locura, y un beso. En luna, en el norte de amor, cuanta locura, y el alma del amor, de la gloria, y cuando al final del cielo, te beso, y un beso. En luna, y cuando me seguí, cuando me seguí, son un beso, y un beso. En luna, en el norte de amor, cuanta locura, y el alma del amor, cuanta locura, y un beso.